¡Electrizante! 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 Desde Santo Domingo de los Sáchilas, Ecuador Marcelo Aguirre ¡En concierto! ¡En concierto! ¡Aquí sin poder entender por qué tú estás! ¡Esas caras, esas dudas me asustan y tú me hacen bien! ¡Tambinar es en ti, contrario a lo que es en él! ¡Vamos a hacer esto que lo saben! ¡A veces te oí, te necesitas! ¡A todas y una vez, siempre a tu mirar! ¡He hecho unos cambios en mí, pensando si me gustará! ¡Eres imposible dejarte de amar! ¡No hiciste popular para olvidarte! ¡Eres mi música y me doy canción! ¡Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por mí! ¡A todas y una vez, siempre a tu mirar! ¡A todas y una vez, siempre a tu mirar! ¡A todas y un corazón que sienta lo mismo por mí! ¡A todas y una vez, siempre a tu miras! ¡A todas y una vez, siempre a tu miras! Te extraño más que loca y no sé qué hacer Despierta y te recuerdo al amanecer Despierta un día por vivir sin ti Marcelo no miente, les veo tan diferente Me haces falta tú Vamos a tres, maítame, les vamos para arriba La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de vida me travese mal Sin creerla diferente cuando estás tú Marcelo no miente, les veo tan diferente Me haces falta tú Vamos a tres, maítame, no hay nada Hoy nada más difícil de vivir sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Un tiempo inesperado de verte llegar, llegar, llegar No hay nada más difícil de vivir sin ti No hay nada más difícil de vivir sin ti ¡Sín ti, sin ti! ¿No hay nada más difícil de vivir sin ti, jn8 Si teaje el tío, no hay nada más difícil de vivir sin ti Su viento hay que esperar de verte llegar, llegar, llegar El mío y mi cual no preguntan por ti Y no sé dónde están las devotos Si no te hubieran sido serían tan felices Muchas gracias por sus aplausos La gente pasa y pasa siempre en calivar El ritmo de una vida me parece par Si quedas diferente cuando estabas tú Eres el movimiento Desperta diferente cuando estabas tú No hay nada más de mí, siente vivir sin ti Sin ti, sin ti Subirlo hay que esperar de verte llegar, llegar, llegar El mío y mi cual no preguntan por ti Y no sé dónde están las Si no te hubieras sido serían tan felices No hay nada más de mí, siente vivir sin ti Sin ti, sin ti Esta fue una producción de Rubén Patricio Aguirre, Santo Domingo, Ecuador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!